El dinero no es la vida aunque a veces lo parezca El dinero no es salud ni paz ni luz ni fe ni amor ¿Cuántos hay que tienen mucho y les falta en su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón ni hoy ni después El dinero no es la vida por lo menos no es la mía en mi caso la razón de mi existir solo eres tú Cierto que tiene un gran poder y el mundo entero está a sus pies pero jamás podrá vencer ni conquistar al corazón ni hoy ni después El dinero no es la vida por lo menos no es la mía en mi caso la razón de mi existir solo eres tú y el dinero no es la vida y el dinero no es la vida y el dinero no es la vida y el dinero no es la vida